Máquina La máquina Cuidado Le voy a aparecer Acá viene la otra máquina y empuja Va a ser el cambio de máquina Allá va a ser el cambio de máquina Allá de vía Seguro que viene por esta vía Creo que va a ser el cambio de vía No, no hice el cambio de vía Es acá En esta Ahí ve En esta En esta En esta En esta este es el rápido que no para